¡Hola amigos! ¡Soy Ramero! El día de hoy estamos en un episodio más de Ramero en tu colonia, esta vez venimos a Chozas, vamos llegando y nos espera la grabación del vídeo de L.O. Metientes Remix con el Malilla, así que vamos a ver que nos encontramos aquí, vamos a conocer un poco más de la gente de Chozas, acompáñennos. Voy llegando, voy llegando, voy llegando, ¿qué opinan de aquí de Chozas? La verga aquí de Chozas, ¿no? Se siente aparte como una hermandad de toda la banda de aquí, ¿no? Sí, hay unión y se apoyan. Obvio, real hasta la muerte. Ahorita estamos en la grabación de L.O., ¿no? Va a grabar lo que es con el Malilla, el Remix. Remix de Metientas. Metientas en Chozas. Sí. ¿Qué pasó? Mira. ¿Cómo andamos? Podemos ver el desfile de motos que se está dando así el día de hoy. La verdad es que el ramero vino un poco de chismoso. ¿Qué onda, men? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andas? Bien. ¿Tú eres de aquí de Chozas? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué opinas de aquí de Chozas? Qué bien chido, voy a ofrecermente el control. A ver, voy a darme el rol aquí por Chozas. ¿Tú qué me recomiendas hacer aquí en Chozas? ¿Acá? 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 No se puede hacer casi nada, pero sí se divierten. ¿Algún puesto de chetos que me recomiendes? No sé, algo. ¿Con tata? ¿Con tata? ¿Hay qué? ¿Buenos chetos? Ahí vas por tú. ¿Cuánto compras normalmente? ¿5 o 10? Pues la verdad yo compro como unos 5, pero sí te alcanza para mucho tiempo. ¿Cómo andas? Todo chido. ¿Tú también eres de aquí de Chozas? Sí, yo soy de acá. ¿Y qué opinas de aquí de Chozas? Está chido. Sí, pues está chido aquí. ¿Cuál es tu papel en el video? ¿Qué harás? Salir y cantar un rato. ¿Crees que ahí me pueda colar yo? Sí, hándate conmigo. A ver. Allá podemos ver a toda la banda del Malilla. Eduardo, aquí está el fotógrafo. Hola, soy Ramero. ¿Qué pasó? Me mentaron mi madre, creí que les caía bien. Esperemos Ramero pueda hacerse un cameo ahí, ¿no? ¿Vale? ¿Qué pasó? Me mentaron mi madre, ¿no? Empezaron mi madre. Si quieres hablar. Por favor, voy a la cama. El vida no está jugada, ¿me entiende? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de ver una buena bicla por allá vamos a conseguir, sí, usando mis influencias podemos decirle a ese sujeto que me dejé dar un rol en su bicla. ¡Hola soy Ramiro! ¿Puedo usar tu bici? ¡No! ¡No! Tampoco! ¡No! 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 si yo pensaba que la satisfacción de subirte a una moto prestada era increíble después de subirme a esta es una vagabundo si verdad una choppercita manejada por un vagabundo pero es una buena bici yo le hice casting a la bici y se quedó para el vídeo como va todo mal y hola hola cómo estás cómo estás bien y tú me digo que se gustó verte otra vez ahora de este lado en esa está de lo lindo vienes a grabar el remix de la canción de tientas ahí andamos esperen la próxima mente el malilla l o próximamente no hay una fecha que puedas decirme pero yo pirati el tema si no nadie se entera verdad pero qué bueno que gusta ver que están aquí grabando pero no seguimos viendo que bueno que la verga el ramero es la verga el ramero aquí somos rameros todos somos rameros dentro de nosotros yo tengo uno dentro de mí por supuesto que sí bailar de la manera tan rítmica que lo hago cansa demasiado somos afortunados de que hoy no hizo calor para ramero se ve nublado pero no llueve el día perfecto para una botarga en la calle no me está sudando el culo le he quedado y gracias a dios por eso y la banda de chozas ustedes son de aquí de chozas a huevo a huevo al total que me recomiendas hacer aquí hay como una hermandad muy grande entre la gente de aquí todos somos hermanos todos somos amigos todos todo yo puedo acá saludar y viene y me tira una base acá también presionó que aquí puro estoy viendo que es puro vecino puro vecino todo todo canal aquí todos nos tiramos baixa entre todos como también desde aquí de hecho sí hermano aquí con toda la actitud con el barrio a huevo qué opinas de aquí de tu colonia a huevos somos la verga como no pues a huevos y aquí en chozas que la estaba aquí hermano cuando quieras aquí eres bienvenido no no conocí esta cancha al 100% porque tienes que meterte un poquito y está medio medio de entrada pero pues aquí ya sabes cómo llegar y aquí estamos hermano aquí te viene a echar la retita acción a yo no barrio a la banda a ver si trae seguro trae seguro verga que putazo continuemos entonces eres de aquí de hecho efectivamente y qué tal qué opinas de aquí de chozas una zona muy bonita todos aquí son vecinos de su mayoría efectivamente entre vecinos y familia esto está chingón y en mi calle no conozco a nadie donde eres triste de aquí de la lópez y la panty allá no un poquito más inseguro que un poquito solamente un poquito algo que me recomienden hacer aquí en chozas que no me pueda ir noche toda la taza lleno de salsa porque te dé acá una diarrea a días con un peso de carne aquí sí pero no más son los domingos un peso de carne 5 de gomitas 5 de gomitas las retas igual son las retas también dijeron que en la noche como a las 8 te podemos invitar va filma esto una reta contra los de la esquina que no se les abra va que vean aquí que de una vez vean aquí que ha filmado que se está haciendo el reto abierto efectivamente para una buena reta de fútbol de las chozas contra la esquina no conoces a nadie pero aquí sí que bonito se siente que así se quieran no hay a mi vecina me odia y cada vez le habla a la patrulla cuando me prendo un todo eso sí es un seguro aquí hay otra una otra cancha y al lado hay entonces sí está más grande de lo que imaginaba hola 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 soy una persona no me quieres ver está bien me retiraré una vez más fui bufado por alguien en moto y hay como alguna liga o algo a ver pues me gustaría conocer la cancha la cancha de fútbol rápido doctor carlos quirós pérez futbolista no los chicos sanos de aquí de chozas también es de aquí de chozas y de chozas qué tal qué opinas de aquí de chozas está bonito estábamos en la otra cancha está la filmación de un vídeo y ahorita vengo en esta cancha y está ocurriendo el deporte y no la sangre joven metiéndose esta adicción del deporte no hay nada tan bonito como ser adicto un balón no una mona de balón una mona olor boy sí que se antoja me están huyendo me están huyendo y creen que no me doy cuenta sólo puede decir que no viene mucha gente se convoca mucha gente para jugar a la reta pues a veces luego ni quieren jalar nada más ves a los mismos de siempre hasta luego ya te aburren la jeta siempre hasta luego dices ese jersey que no se quita a qué a doler no a qué a doler ese jersey ya lo trae encarnado sí 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 Esta es la Casa Club de la América. ¿La Casa Club de la América? Sí. Aquí se junta a la banda para ver el partido. Pues ya los dones veteranos borrachos se vienen a tomar aquí cada domingo. Cada que juega el ave. Aquí observamos al rótulo, pero no le hablo. ¿Por qué? Porque pega. Ah, ok. A ver si te haces el rótulo de aquel lado. Supongo que alguna vez hizo rótulos, ¿no? ¿Sí? Por eso el apodo. Es que le haces burla y acá y te pega con su bastón. Aquí se observa los guaraches. Unos ricos guaraches. ¿Están ricos? ¿De qué pides normalmente? De queso. ¿Qué pasó? O sea, te vi en la troca blanca que pasamos. Y ahorita en bici, mira a quién te viera esa dualidad, ¿no? Por mi morrito que te quería conocer. Ah, hola. Vienes bien abrazado. ¿Quieres que te ayude a bajar? Salúdalo. Porque es como hacer una foto con él. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, patrones? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Vine a conocer un poco de chozas. ¿Ustedes también son de aquí? Sí. ¿Sangre chocera? ¿Qué tal? ¿Qué me podrían decir aquí de la colonia? Pura chamba. ¿Pura chamba? Deporte, deportista. Es lo que he visto muchos deportistas. Dos canchas y en las dos canchas la gente jugando fútbol. Poniendo en práctica el deporte, ¿no? Qué bueno verlos ahí, ¿no? Sentados afuera de una zapatería. Así es. Ahorita terminando, alcalde, por hoy. Ya se merece una chelita, ¿no? Igual después del partido, ¿no? Ya después de haber sudado mucho, ya es cuando te lo mereces. Sí. Ahorita aquí, veniendo, apoyando acá al valedor para que quede calentar la sopa. Es su parrilla eléctrica, ¿verdad? Está fallando aquí. Podemos ver que es un local donde pueden venir a arreglar. Plomería y electricidad. Plomería e electricidad. Aquí estamos de las nueve a las seis de la tarde. Ok. Todo tipo... De lunes a sábado. Al parecer todo tipo de urgencia en cuestión de que se te descompone algo en la casa, ¿no? Así es. El agua, la luz. Así es. Los frijoles se quedaron a medio cocer y ahorita tenemos que hacer labor para que se completen. De la voz de salida, pero... Que no queden duros. Ok. Pero que también ustedes lleguen y que llegues y que ya esté el olor como de los frijoles, ¿no? Que también se te antoja, pero tú nada más vas a arreglar la tubería, ¿no? Se te antoja un plato de guiso. Sí, pues nada más es la resistencia. Ahora trae todavía el duque de frijoles. Efectivamente, son frijoles. Aquí está la panadería. Ajá. Ahí están... Bueno, ahí vendían churros ahí al lado de una tienda. Ahí venden como ropa, todo eso de teléfonos. De recargas. Ajá, y también igual de recargas. Ahí va ahí para crepas y todo eso, Romero. Un postrecito. Un postrecito, ¿sí o no? ¡Huevos! Huevos, huevos. También ahí venden huevos. ¿Qué te hice? No, 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 no. Estoy... Ah, estoy viendo la huevería. Ahí está la virgencita. Está bonita. Aquí viene la tienda. Ahí es donde se grabó metientas. Aquí fue, ¿verdad? Pues ahí a todo derecho está el metro del atado. Y es así, como terminamos un día más aquí en Chozas, nos divertimos con toda la banda. Miren, aquí sigo con la banda. Perdón, perdón, perdón. Es que casi no veo. Dimos el rol, estuvimos en el video oficial de El Malilla y L.O. Metientas Remix. Y pues también convivimos aquí con la banda, cotorreamos, me contaron lo que está chido hacer, lo que no. Y ahorita vamos, vamos a ir a celebrar con unos chetos de la tata. ¡Claro que sí! ¡Uh! Así que nos vemos en el siguiente video. Y recuerden que pueden escribir aquí abajo en qué colonia nos quieren ver. Que ahí estaremos. Soy Ramiro. Aquí en el punto papi.